Bueno, resulta que el problema del coronel de arriba, que hace unos días que está aquí con menos de un mes, según la voz pública se quiere ir de aquí de moca porque totalmente él agarra a los detenidos, a los infractores de ley, entonces se los sueltan de otros mecanismos policiales y de la fiscalía. Bueno, nosotros le hacemos un llamado a que se quede, a esto, estar aquí en moca es un desafío, que se quede y que busque a los sectores comunitarios populares y que en vez de estar en un poquito de oficina, que salga a la calle junto con los medios y busquen a los sectores comunitarios y populares. Moca es tierra de nadie, Moca es estar un coronel que quiera hacer algo aquí. Yo no conozco al coronel todavía, no tengo el honor, pero lo que él está haciendo quiere hacer un buen trabajo aquí en Moca y no se lo dejan hacer. Nosotros llamamos a que se quede, que nosotros necesitamos coroneles, personas que enfrenten la delincuencia, que enfrenten el crimen, que enfrenten la inseguridad ciudadana. Y nosotros le hacemos el llamado a que se quede, que cuente con los sectores comunitarios populares de derechos humanos para enfrentar ese flagelo que ya esta población no aguanta más y se está convirtiendo en tierra de nadie. Totalmente lo que él tiene que hacer es denunciarlo. Si es que la Fiscalía no está dando resultados, denunciarlo a través de Miriam Germán y los otros medios. Aquí no solamente eso pasa aquí en la Fiscalía, sino en nuestra Fiscalía. Todo está podrido, no solamente de abajo hacia arriba. Bueno, el coronel, debieron de decirle al coronel eso. Y aunque se agarren los delincuentes, se agarren a la persona, como digamos, con la mano de la masa, aquí buscan la formalidad de cómo sacar a esa persona. Hay que investigar, hay que investigar si fue llevado al tribunal, si el juez lo soltó las dos veces que lo agarraron. En menos de un mes, dos veces con dos pistolas diferentes. No conozco a la persona, pero sí es un abuso. Lo cual vuelvo y digo a Winston Camacho, al mismo coronel que le dé una instancia a la capital, a Jenny, a Winston, de lo que está pasando. Porque es un abuso. Soltar a una persona y a otra persona con una hierbita, lo trancan por tres meses. Le vamos a pedir a quienes lo soltaron que por Dios no dañen, no enloden más la provincia de España.